El Jurado Nacional de Elecciones lanzó con éxito campaña Tu Voto Tiene Poder. Les presentamos el motivador video que encabeza esta campaña que busca empoderar el voto ciudadano. Sí, otra vez las elecciones, las expectativas, las esperanzas. Pero, ¿qué buscamos en verdad? El héroe no es el que siempre gana, es el que cae, el que sufre, pero se vuelve a levantar. Es el humilde que se vuelve grande, es el pequeño que crece y que nos inspira. El Perú que quieres necesita tu voto informado y consciente. Bendito sea el orgullo con el que las peruanas y peruanos una y otra vez nos levantamos. Para así hacer sentir el deseo y la voluntad de un pueblo. Somos libres, somos fuertes, seámoslo siempre. Infórmate, tu voto tiene el poder para cambiar la historia.